Bueno, Tano, ¿qué se siente? Porque yo recuerdo tus 50 años que te canté el tango, la milonga... Pero nunca creí que íbamos a llegar a los 70. No, 70, es cierto. Y sigue. Parece que hubiese sido ayer, como dicen algunos a veces, ¿no? Siete décadas sentados en este mismo lugar, más chica la sala, que la ampliaron después con la llegada de otro gobierno, y de acá en tres, yo. Escúchame, Tano, cuando vos arrancaste a los 18 años, ¿no tenías? 17 años, tenía 16, 17 años. ¿Vos imaginabas que ibas...? Entré en TELAN primero y después vine acá. ¿Vos imaginabas que ibas a llegar a los 70? No, no imaginaba nada. Nadie, nadie. Imaginaba pasar la información que podía trabajar... Y cambiarte de lugar, de destino. Estaba en TELAN. ¿Cuántos presidentes, te acordás? 27. 27 con este, con Marcri, que en un rato te van a venir a dar un abrazo. En Marcri, Marcri, sí. ¿Cómo ves el país, Roberto? Yo no soy analista, pero lo puedo hablar como ciudadano. Soy peronista de la primera hora y escucho todas las opiniones, etcétera, etcétera. Acá hay que ayudar, ayudar por lo menos con la palabra. De hecho, el domingo hubo una lectura, hay que hacer una lectura de esas urnas, ¿no? Pero, por supuesto, y el propio presidente también, el propio presidente ha recibido votos que son de otros partidos, entre los cuales está el peronismo. El propio presidente el martes dijo, yo no festejaría tanto. Exactamente. Y me da la impresión de que está bien inspirado. Entonces, dos años para este país, que falta mucho todavía. Eso no quiere decir que sea, que venga aquí, eso no quiere decir que se venga la reelección. Yo no hablo de reelección. Claro. Pero hay que poner un poco el hombro para que esto funcione. Y el presidente se tiene que dar cuenta de algo, que hay precios altos y la gente ya todavía los frutos no los recibe, a pesar de que comenzó con algo muy importante, que es las obras públicas. Las obras públicas dan trabajo. Exacto. Y le falta dar un poco más de trabajo y evitar que haya desocupación. Pero creo que está bien inspirado. Robert, te debo la última porque es un día de festejos y acá empieza a llegar la gente. Dame tu visión del periodismo hoy, brevemente. El periodismo de hoy es impresionante. La tecnología que lleva la velocidad. Y la velocidad la llevan los periodistas, jóvenes y también los que están un poco maduros. Y que se tienen que adaptar a los cargos. Tienen que adaptar a... El caso mío es diferente. Ahora vamos a ver la Olivetti, que tú ya sigues ahí fijas. Tenemos la Olivetti, exactamente. Tenemos la Olivetti. Pero lo que hoy veo, que en otra época se buscaba, se confirmaba algo. Hoy sale todo. Sale todo. Te dicen las cosas. Hay cosas que vos querés decir, pero no te animás. Hoy se animan. Y la velocidad que existe en cada opinión es tremenda. A veces estoy de acuerdo, otra vez eso. Eso también tiene que ver con las libertades, ¿no? Eso también tiene que ver con las libertades y con lo que te permite. Hay una libertad absoluta. Hay absoluta. Eso estoy de acuerdo con vos. Yo estoy de acuerdo con vos. Te sorprende. Te decís todo lo que se te dé la gana. Me parece bien, pero no me gusta mucho el libertinaje, ¿eh? Atentio. No, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con las libertades ni con las expresiones. Robert. Gracias. Yo una agradecida de la vida... Está bien, ¿no? Todo bien. Yo una agradecida de la vida de haberte conocido hace más de 30 años. Digamos, de estos 70 años tengo una gran parte de la vivencia junto con vos. No, no. Gracias. Gracias.